En Apatzingán, simpatizantes de los grupos de autodefensa bloquearon por varias horas la tarde de este lunes carreteras estatales en la región de Tierra Caliente. Con la movilización mantuvieron incomunicadas diversas poblaciones, entre las que se encuentran las cabeceras municipales de Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán y sus poblados La Ruana, Pizándaro y Santa Ana, así como Cuatro Caminos, Lombardía y Nueva Italia, y también estaba bloqueada la caseta de Santa Casilda en la autopista Siglo XXI. Los manifestantes exigían la liberación de los autodefensas que están presos, principalmente en el Cerezo de Apatzingán, tras haber sido trasladados en diversos penales del interior del país donde fueron encarcelados inicialmente. Los manifestantes retuvieron y atravesaron en las carreteras autobuses de diversas líneas que corren hacia esa región para impedir el paso de vehículos. Como se ven las imágenes tomadas por Dante Romero, por un momento hubo largas filas, pero a las 18 horas, 6 de la tarde, se retiraron los bloqueos y la circulación volvió a la normalidad. El servicio de transporte de pasajeros se reanudó a partir de las 18.30 horas de este lunes.